Instruyenos, Señor, en tus leyes. Que la paz y el amor de Dios Padre Todopoderoso esté siempre con todos ustedes. Gracias por venir y visitar a esta su parroquia digital en este jueves eucarístico, 1 de agosto del 2024. Con muchísima fe, devoción y confianza en la intercesión de Nuestra Madre Santísima del Cielo, la Siempre Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción, te invito a que acompañemos a nuestro párroco digital, el Padre Sergio, a rezar y meditar el Santo Rosario con los misterios luminosos. Y recuerda que si tienes la posibilidad, no olvides visitar al Santísimo Sacramento del Altar. Se encuentra expuesto en tu templo más cercano, con un corazón dispuesto. Te invito a que ahora hagamos esta oración a Nuestra Madre del Cielo. Madre de la Asunción, tú vives en Cristo y para Él. Todo en ti es sí. Tú eres la plenitud de la gracia. Aquí estoy para pedirte que me protejas e intercedas por mí. Te encomiendo a todos los hombres, a los más débiles, a los niños aún no nacidos y a los nacidos en medio de la pobreza y el sufrimiento, a los adolescentes rebeldes, a los jóvenes descarriados, a los que no tienen empleo, a los que padecen hambre, olvido, violencia y enfermedad, a los ancianos y a cuantos están solos y sin esperanza. Cuida a nuestras familias para que en ellas haya paz. Abre nuestros corazones a la justicia, a la paz y al amor. Madre mía, llévanos al cielo para estar junto a ti, con tu Hijo Jesús. Amén. Agradecemos a cada uno de los feligreses digitales que nos ha escrito sus intenciones en los comentarios de este video. Nosotros pedimos por todas ellas y también por las intenciones y necesidades de los feligreses digitales que se encomiendan a nuestras oraciones. Por María Pérez, Samuel Gómez, Ana Márquez, Marisela Arbizu, Melissa Quiroz, Silvia Ortega, Lucy Ledesma, Marta Santiago, Familia Martínez Quiroga, Isabel Orozco, Familia Domínguez, Inés Neri, Silvia Ramírez, Alejandro Flores, Familia Ramírez, Raúl Rodríguez, Familia Martínez Núñez, Juan Martínez, Lilia Belmont, Matilde Cerro, Josefina Jaramillo y Familia Salero Castillo. Por supuesto, no nos olvidemos de pedir por nuestros fieles difuntos, Jorge, Eliseo, Isaac, Irma, Romualdo y Sara Contreras, Sara Vieira, Serafina, Martín, Carmen, Noé y Ramón Guzmán, Celia Atena, Daniel Pedraza, Santiago, Rodolfo, Elena, Rafael, Nicolás, Cosme y Jorge Pérez, Gerardo Reyes, Lilia López, por el presbítero Juan Martínez, José Hernández, Raúl Paniagua, Adolfo Garduño, Judit Romero y las benditas ánimas del purgatorio. Oh Santísima Madre, quédate con nosotros y condúcenos a Jesús. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero que me acompañes para que recemos juntos este santo rosario corto a la Virgen María. Así es que acompáñame, por favor. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santísima Madre, a tus pies estoy ofreciéndote este santo rosario. Ayúdame, te lo suplico, en todas mis necesidades, especialmente con mi familia, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y tú que eres nuestra verdadera Madre, quédate por favor con nosotros. Concédenos salud, alegría, esperanza y condúcenos a Jesús. Santísima Madre, acompáñanos todos los días. Santísima Madre, ven a nuestro hogar. Así como visitaste a tu prima Santa Isabel, ven también a este humilde hogar. Amén. Abre, Señor, mis labios, para alabar tu nombre y el de tu Madre Santísima. Abre, Señor, mi corazón, para recibir la palabra del Señor con mucha alegría y devoción. Abre, Señor, mis caminos, para que no me tropiece, sino que esté contento, esté feliz y lleno de alegría, sabiendo que tú eres mi Padre y que la Virgen María me acompaña a cada instante y momento. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío en que en tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia de no volver a pecar. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Primer misterio luminoso. Jesús es bautizado por Juan, del Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 21 al 22. Un día, con el pueblo que venía a bautizarse, se bautizó también Jesús, y mientras estaba orando, se abrieron los cielos. El Espíritu Santo bajó sobre él, y se manifestó con una aparición como de paloma. Y del cielo llegó una voz, Tú eres mi Hijo, el Amado, Tú eres mi Elegido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio luminoso. El primer milagro en las bodas de Caná. Del Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 10. Se celebraron unas bodas de Caná en Galilea, y la Madre de Jesús era de la fiesta. También fue invitado a las bodas Jesús con sus discípulos. El vino se acabó, y la Madre de Jesús le dijo, No tienen vino. Jesús respondió, Mujer, ¿cómo se te ocurre? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre esperó, dijo a los sirvientes, Hagan lo que Él les mande. Había allí seis jarrones de piedra, de los que sirven para los ritos de la purificación de los judíos, de unos cien litros de capacidad cada uno. Jesús indicó a los sirvientes, Llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo, para que lo pruebe. Y ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua cambiada en vino, sin saber de dónde lo habían sacado. Los sirvientes sí que lo sabían, pues habían sacado el agua. Llamó al esposo y le dijo, Todo el mundo pone al principio el vino mejor, Y cuando todos han bebido bastante, se sirve un vino inferior. Pero tú, has dejado el mejor vino para el final. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. 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 Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, Y gloria al Espíritu Santo, Como era en un principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Tercer Misterio Luminoso Las Bienaventuranzas Del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, Versículo 1 al 12 Jesús, al ver a toda esa muchedumbre, Subió al cerro. Ahí se sentó, Y sus discípulos se le acercaron. Comenzó a hablar, Y les enseñaba así, Felices los que tienen espíritu de pobre, Porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, Porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, Porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre, Y sed de justicia, Porque serán saciados. Felices los compasivos, Porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, Porque ellos verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, Porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, Porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes, Cuando por causa mía los maldigan, Los persigan, Y les levanten toda clase de calumnias, Alégrense, Y muéstrense contentos, Porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben, Que así trataron a los profetas, Que hubo antes que ustedes. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Y gloria al Espíritu Santo, Como era en un principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio luminoso, La transfiguración de Jesús, Del Evangelio de San Lucas, Capítulo 9, Versículo 28 al 36, Jesús llevó consigo a Pedro, A Santiago, Y a Juan, Y subió a un cerro a orar, Y mientras estaba orando, Su cara cambió de aspecto, Y sus ropas se pusieron blancas y brillantes, Dos hombres, Que eran Moisés y Elías, Conversaban con él, Se veían resplandecientes, Y le hablaban de su partida, Que debía cumplirse en Jerusalén, Pedro, Y sus compañeros, Tenían mucho sueño, Pero se despertaron de repente, Y vieron la gloria de Jesús, Y a los dos hombres que estaban con él, Cuando éstos se alejaron, Pedro dijo a Jesús, Maestro, Qué bueno que estemos aquí, Levantemos tres chozas, Una para ti, Otra para Moisés, Y otra para Elías, No sabía lo que decía, Estaba todavía hablando, Cuando se formó una nube, Que los cubrió con su sombra, Al quedar envueltos en la nube, Se atemorizaron, Pero de la nube, Salió una voz que decía, Este es mi hijo, Mi elegido, Escúchenlo, Después de que se escucharon estas palabras, Jesús, Volvió a estar solo, Los discípulos, Guardaron silencio por esos días, Y no contaron nada a nadie, De lo que habían visto, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra, Como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos de todo mal, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Y gloria al Espíritu Santo, Como era en un principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Quinto misterio luminoso, La institución de la Eucaristía, Del Evangelio de San Mateo, Capítulo 26, Versículo 26 al 29, Jesús tomó pan, Y después de pronunciar la bendición, Lo partió, Y lo dio a sus discípulos, Diciendo, Tomen y coman, Esto es mi cuerpo, Después, Tomando una copa de vino, Y dando gracias, Se la dio diciendo, Beban todos, Porque esta es mi sangre, La sangre de la alianza, Que es derramada por una muchedumbre, Para el perdón de sus pecados. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos de todo mal, Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve, Dios te salve, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Y gloria al Espíritu Santo, Como era en un principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos de todo mal, Amén. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima, Antes del parto, En tus manos me encomiendo, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto, En tus manos me encomiendo, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa del Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto, En tus manos me encomiendo, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, Vida, Dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, A ti llamamos, Los desterrados hijos de Eva, A ti suspiramos, Gimiendo y llorando, En este valle de lágrimas, Ea pues señora abogada nuestra, Vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, Y después de este destierro, Muéstranos a Jesús, Fruto bendito de tu vientre, O clemente, O piadosa, O dulce Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos, De alcanzar las promesas, Y divinas gracias, De nuestro Señor Jesucristo, Amén. Señor, Ten piedad de nosotros, Cristo, Ten piedad de nosotros, Señor, Ten piedad de nosotros, Cristo, Óyenos, Cristo, Escúchanos, Dios Padre Celestial, Ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del mundo, Ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, Ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, Que eres un solo Dios, Ten piedad de nosotros, Santa María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, Ruega por nosotros, Madre de Cristo, Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, Ruega por nosotros, Madre de la Esperanza, Ruega por nosotros, Madre Purísima, Ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros. Vaso de Insigne Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los Migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros. Reina de todos los Santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina de la Familia, ruega por nosotros. Reina de la Paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo nuestro Señor. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna, concédenos a quienes recordamos estos misterios del Santo Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.